Bien, vamos a ver cómo podemos conseguir el efecto de ir moviéndonos por un tapiz en una presentación de diapositivas. Fijaos cómo para acentuar este efecto he puesto las imágenes a caballo entre dos diapositivas consecutivas. Bien, pues aquí tengo las cuatro imágenes que voy a utilizar en esta presentación y también tengo aquí abierto el GIMP y lo que voy a hacer es con el GIMP crear una imagen nueva que tenga un tamaño equivalente a dos diapositivas una al lado de otra. Yo voy a utilizar un tamaño de diapositiva de 1024 x 768 píxeles, así que mi imagen del GIMP tendrá que tener 2048 píxeles de ancho y 768 de alto. Aquí tengo mi imagen que equivale a dos diapositivas de mi presentación. Voy a poner una guía que me señale el límite entre una diapositiva y otra. Tendrá que estar esta guía a 1024 píxeles. Ahí lo tenemos. Así que tengo aquí una imagen equivalente a dos diapositivas. Lo primero que voy a hacer con mi imagen es dibujar el suelo sobre el que van a ir caminando los primates. Voy a hacer para ello una selección rectangular en la parte de abajo que ocupe todo el ancho de la imagen y la voy a rellenar, por ejemplo, de un color verde oscuro. Aquí lo tengo. Ahora lo siguiente es abrir la primera de mis imágenes como una capa de esta imagen. Abrir como capas. Aquí tengo mi primera imagen, la abro. Ahora puedo, si deseo, cambiarle el tamaño, hacer alguna otra modificación y lo que voy a hacer yo únicamente es colocarla donde quiero que esté, que es aquí. Ya tengo mi primera imagen. Voy a hacer ahora lo mismo con la segunda imagen. Abrir como capas. Abro la imagen 2. Igual que antes, si deseo redimensionarla o hacer alguna otra cosa, alguna otra modificación la puedo hacer. Yo únicamente lo que voy a hacer es moverla y colocarla también en su sitio. La voy a colocar a caballo entre las dos diapositivas. Si veis esta guía, os recuerdo que es la división entre las dos diapositivas. Yo lo coloco encima de la guía. De esta manera tengo ya mi primera diapositiva completa y la segunda diapositiva está a falta de poner la imagen 3 que va a estar aquí a caballo entre la diapositiva 2 y 3. Ahora voy a seleccionar únicamente la primera diapositiva hasta la guía. Voy a decir imagen, recortar a la selección y aquí tengo mi primera diapositiva. Voy a exportarla, archivo, exportar como. La voy a llamar diapositiva 1. Y tengo ya mi primera diapositiva hecha. Ahora en el GIM voy a deshacer el recorte que he hecho. Deshacer, recortar la imagen. Vuelvo a tener mi imagen entera con la primera diapositiva en la segunda a medias. Y ahora voy a hacer al revés. Voy a seleccionar lo que sería mi segunda diapositiva. Igual con una selección rectangular. Voy a decir imagen, recortar a la selección y voy a exportar esta imagen. Exportar como. Como esta no es todavía mi diapositiva 2 completa, porque le falta aquí la parte de atrás del siguiente homínido, la voy a llamar, por ejemplo, diapodos. Exportar. Exportar. Otra vez deshago lo que acabo de hacer, de recortar la imagen. Deshacer, recortar la imagen. Tengo otra vez mi imagen entera. Y ahora ya estas dos capas, con la imagen 1 y la imagen 2, las puedo borrar porque ya no las necesito. Ahora lo que voy a abrir como capa, archivo, abrir como capas, va a ser mi diapositiva 2 a medias, sin terminar todavía. La abro y la voy a mover hasta la parte izquierda de la imagen. Fijaos que el suelo verde me va a servir de guía para que coincida exactamente a la misma altura en todas las diapositivas. Bien, ya lo tengo aquí abierto como capas y voy a abrir ahora como capas la siguiente imagen, la imagen 3. Abrir como capas. Imagen 3. Abrir. Aquí la tengo. Está debajo de la capa diapo 2. Voy a subirla para arriba. Aquí. Y la coloco, igual que antes, a caballo entre la que es la diapositiva 2 y la que va a ser la diapositiva 3, que es esta de aquí. Aquí lo tendría ya. Hago las mismas operaciones que antes. Selecciono mi diapositiva 2 hasta la guía. Imagen. Recortar la selección. Archivo. Exportar como. Esta va a ser ya la diapositiva 2 completa. La llamo diapositiva 2. Exportar. Deshago el recorte. Y ahora selecciono lo que sería mi diapositiva 3, que está todavía incompleta porque falta, como antes, la parte de atrás del homínido siguiente. Imagen. Recortar la selección. Archivo. Exportar como. Y la llamo, como es todavía la diapositiva 3 incompleta, pues la llamo diapo 3. Exportar. Y nuevamente deshago el recorte de la imagen. Ahora, igual que antes, ya me sobran las dos imágenes que he abierto como capas. Y, igual que antes, voy a abrir como capas ahora mismo la diapo 3, mi diapositiva 3 incompleta. Igual que antes, la muevo hasta el extremo izquierdo de la imagen. Igual que antes, utilizo el suelo que he hecho como guía para que las dos diapositivas estén a la misma altura. Aquí lo tengo. Y, igual que antes, abro ahora como capas la última imagen, la imagen 4. Abrir. Voy a ponerla encima. Y lo mismo, la coloco a caballo entre las dos diapositivas. Aquí está. Repito las mismas operaciones. Selecciono lo que sería la diapositiva 3. Imagen. Recortar la selección. Archivo. Exportar como. Está ya la diapositiva 3 completa. Diapositiva 3. Exporto. Deshago el recorte. Y selecciono la diapositiva 4. Igual que antes, imagen. Recortar la selección. En este caso, ya como la diapositiva 4 es la última, no hay ningún otro minido por delante. Entonces, ya la puedo exportar directamente. Como diapositiva 4. Puesto que es la definitiva. Bien, pues una vez que tengo ya mis diapositivas hechas, abro el programa de presentaciones y voy a ir insertándolas en las diapositivas. Insertar imagen. Diapositiva 1. Aquí la tengo. Me aseguro de que esté en la posición 0, 0. Aquí está. Ya tengo la primera diapositiva. Voy a duplicarla. Duplicar diapositiva. Y aquí simplemente voy a reemplazar la imagen por la de la diapositiva 2. A la diapositiva 2 le voy a dar una transición. La transición que voy a utilizar es la de empuje. Y en lugar de ser de arriba a abajo, como me aparece por defecto, lo voy a poner de derecha a izquierda. Así es como la quiero. Voy a comprobar cómo ha quedado. Vemos que sí da el efecto deseado. Y ya no tengo nada más que hacer lo mismo con las otras dos diapositivas. Reemplazar la imagen por la de la diapositiva 3. Duplico. Y reemplazo la imagen por la de la diapositiva 4. Comprobamos el resultado. Y aquí lo tenemos. Ya solo nos queda añadir los textos. Y tenemos la presentación terminada. Si quisiéramos que la animación fuese hacia arriba o hacia abajo en lugar de hacia la izquierda o hacia la derecha, el procedimiento a seguir es exactamente igual. Únicamente que la imagen que abrimos con el GIMP, equivalente a dos diapositivas, tendría el ancho de una de ellas, 1024 píxeles, y la altura equivalente a dos diapositivas, que serían 1536 píxeles. Y aquí la guía, la pondríamos una guía horizontal, que estaría a la mitad, que serían los 768 píxeles, que dividirían esta imagen por la mitad. Gracias por ver el video.